El Espíritu Santo El atardecese cuando viene la noche Con su favor, qué triste es para el hombre Sembrar y no cosechar lo que tanto esperó Es como su permiso, su mismo corazón Es como su perder, la misma razón Es como perder, la esperanza de salir Victorioso, muy feliz Pero gracias a Dios que todo terminó Cuando tú te entregas a mi Salvador Y le depositas todo eso que hay en tu corazón Entonces comprenderás su gran amor por ti Y le podrás cantar como lo hago yo Y lo hacen aquellos que viven infeliz Al lado de Jesús ¿Qué rostro tan alegre y tan alegre? Que corazón tan libre y modo de pensar Que completa felicidad se haya hoy en ti Que no puedes entender y no puedes expresar Es que el amor de Dios jamás comprenderás ¿Por qué serás así? Pero gracias a Dios que todo terminó Cuando tú te entregas a mi Salvador Y le depositas todo el sufrir que hay en tu corazón Entonces comprenderás su gran amor por ti Y le podrás cantar como lo hago yo Y lo hacen aquellos que viven infeliz Al lado de Jesús ¡Gracias! 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 ¡Gracias!